muy buenas bueno bueno salida rodaje de asfalto para que le interese esta semana hemos hecho muy poquito pero bueno 4,2 6,75 eran de subidas todas series de subidas de 4,2 y el de 6,75 así que nada vamos a hacer hoy son martes y miércoles jueves hoy jueves vamos a hacer un rodaje unas dos horas más o menos sin tampoco mucha prisa alternando urbanizaciones para también entrar del nivel no sólo velocidad velocidad no entreno pero un poquito con cierto desnivel en algún punto llegaré a algunas series un sitio que hay unos 10 o 11 kilómetros desde aquí haré unas cuantas series de subidas en asfalto está un poquito en finadas y nos volvemos y ya está ahí lo que salga vale llevo un pequeño frontal para semana de noche media hora o algo así pero bueno como no es montaña tampoco mucho problema venga que os voy a pasar por donde voto yo luego vendré con mi mujer ahora no no me traigo el de rin tampoco es cuestión de estar perdiendo tiempo pero venga os enseño donde voto siempre todos los años si no me lo cambian venga digo me traigo el DNI voto pero no se puede grabar dentro no es lógico eso es aquí hay buenas festas aquí vendremos luego perdón no se puede así si pico cuando hayamos cumplido con el entreno volveremos volvereis volvereis como el terminator volvereis venga bueno ahora cogemos carretera y manta carretera y nos vamos hacia Granoyés ¿vale? estamos en Parets ¿vale? nos vamos hacia Granoyés pero hacia no vamos a Granoyés lógicamente nos quedaremos por la crubilla en término municipal de Isadamun nos revisaremos Isadamun y luego tiraremos hacia la izquierda hacia Caldas de Montbuy haremos allí algunas subidas y luego volveremos y si todo sale bien salen unos 24 depende de las subidas que hagamos cada subida debe ser un kilómetro a subir y bajar más o menos un poco más un poquito más un kilómetro a subir y bajar adonde me 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 ocupar me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, intentemos hacer las cosas lo más correctas posibles. Semáforos en verde. Las cosas bien hechas, que al final, por una tontería que yo haga, otro puede hacer lo mismo y tener un accidente o cualquier cosa. Así que, al final tenemos que ser conscientes de que esto lo ve mucha gente al final. Y bueno, predicar con el ejemplo. Igual que hay que predicar con el ejemplo de constancia, de superación y de esfuerzo, hay que predicar con el ejemplo de la no violencia. Y hacer las cosas bien. ¿Veis? Por ejemplo, aquí es imposible. Este gran pueblo no ha pensado en que la gente que acaba por este paso de... por esta acera, no han pensado que después de venir por esta acera, ¿a dónde coño vas? Entonces, ¿cómo te sales de aquí? No hay más huevos que o ir por el andén o por la acera o cruzar al otro lado. No hay más. Son fallos. Están mal montados. Es lo que hay. Entonces, nada, iremos por aquí, por el borde, y ya está. Y cuando se pueda, cruzaremos al otro lado, que hay cera. Pero esto ya son fallos que los hacen, no piensan en la gente, que van andando a los sitios, que no van coche. Y... un escapatorio, mira. ¿A dónde voy? No hay paso cebra. Mira, al final, pues cruzar mirando y ponernos en la acera de nuevo. Pero es que lo tienen más montado. Venga, seguimos. Bueno, llevamos unos 50 minutos corriendo. Kilómetros, pues no lo sé. Porque se me ha quedado sin batería. Lo he centrado un momento para ver si me daba el tiempo, porque no llevo ni reloj. Ni me traigo el móvil grande, solo el de emergencia, el ligero. Así que no sé kilómetros. Pero más o menos llevo 50 minutos. He empezado la última vez que he visto el reloj. Este antes de que se apagara en 4 y 6 minutos. Cuando he empezado a darle al que contar, o sea que ya me marcaba 54. O sea que más o menos 50 minutos he llegado aquí. Pero ¿cuántos? Pues no lo sé. Puede ser 10. No, o sea algo así. Venga. Seguimos para adelante. Ahora metemos ya en esta relación de la izquierda. Que es todo subidas. Y bajadas, claro. ¿Vale? Bueno. Ahora empezamos ya con la subida esta. Sube. Ahí habrá 300 metros. Luego gira a la izquierda. Y luego sigue subiendo. Luego entran unos caminos de tierra. Pisteros. Que ya lo hice el otro día. Que no grabe vídeo. Y ya está. Pero bueno, no me meteré tan para arriba. Haré subidas y bajadas aquí. Y ya está. Y me volveré para casa para hacer 24. Vamos a poner algo así. ¡Gracias! 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 Y ya está. Todo campillo. Bueno, os explico un poco si hago una pequeña... Bueno, que varíe un poco. Que no solo se me vea correr. Bueno, ya está. Bueno, pues nada. Hoy salimos con 500 disotónica. Bastante cargada. Porque en realidad hace frío. Cuando hace frío le puedo meter 5 cucharas de postre en vez de 4. ¿Vale? Bueno, de mover la leche. No la chiquitilla, chiquitilla. ¿Qué más? Nada, pañuelos. El frontal que lo llevo aquí. Que lo llevo aquí al fondo. Va muy bien la mochililla esta, eh. La verdad es que vale 25 euros. Por 25 euros triunfas. Frontal chiquitillo que lo llevo aquí. Me lleva aquí el bolsito este. Te lo metes hacia atrás todo. Lleva aquí un velcro. Me lleva aquí. Me sale como un hueco que lo puedes meter atrás. Que no se te sale. Y se saca todo por aquí. Y aquí hay un velcro. ¿Veis? Se mete ahí a presión y va bien. Aquí he metido hoy el móvil. Lo lleva primero aquí la cámara. Pero lo he cambiado. Y ya está. Aquí puedes llevar pues eso. Uno de agua. Otro de agua. Y cuatro cosas. Y luego por detrás hay un montón de sitios. Por detrás tienes todo esto. Todos los rincones estos. Que ahí puedes meter perfectamente cualquier cortadiento. Y tiene doble capa. Se tiene aquí otro. ¿Ves? Que hay otro. Llevo un aislante. Pero llevo dos capas ahí. Está súper bien de compartimento. Se tiene un montón. Pues venga. Nos volvemos para abajo en la serie. Hago otra. Y me vuelvo. Y ya está. Se está yendo el sol. Ya se va notando el frío. Ahora me subiré las mangas. O me las bajaré, mejor dicho. Llegamos a lo alto de la loma. El punto más alto. Que es este. Antes hemos estado aquí. ¿Vale? Ahora esto. Las mangas estas se extienden. Es una térmica que tiene mangas más largas. Como un trozo. Como un trozo así más largo. Entonces o te la encoges un poquillo para arriba. Como es elástica. O te la estiras. Entonces te tapa un poco las manos. Te queda a lo mejor la punta de los dedos asomada. Pero te protege bastante. Ahora me lo sacaré y ya está. Pues venga. Nos vamos ya para abajo. Estoy un poco cansado. Ahora ya es casi todo para abajo. Me lo estoy llegando a casa que tengo un par de repechones jodidos. Pero bueno. Son amigos, digamos. Y como son amigos pues ya los tienes asumidos. Vale, venga. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. ¡Gracias! 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 Bueno, ¡guau! Vale, aquí hay un máximo de luz. Me quedan, yo que sé, 10 minutos, 12 minutos. Voy a coger un atajo en vez de ir por una rueda normal. Voy a meter una vaguada para ir a casa. Y me quedan, yo que sé, 10, 12 minutos, 14. algo así bueno lo encendí un momento y se va a pagar para verla ahora porque no llueve ni reloj y éste me marca está sin hora él como es el de emergencia tengo ni le puse ahora bueno a lo que damos ahora mercado y 4 ya 6 2 a las clavas de 4 y 6 a 6 y 6 2 las clavas en llegar aquí pero no sé cuántos kilómetros da igual al final de cuentas entrenar a tomar por culo como suelo decir que mata si has hecho más o has hecho menos final entrenado yo creo que bien he cogido subiditas ahora he cogido una subida que es la que entra normalmente que anoche de hecho acabé a las 10 de la noche entrenar en esta subida que son las 800 metros de largo así que nada me tiro para allá luego con una vaguada de montaña y ya subo a cambio de urbanización ya me voy para la casa así que venga ahora 10 horas y cuarto más o menos yo creo que está bien hemos aprovechado que hoy como no había escuelas y también lo podría comer un poquito mejor y hemos podido escapar no más rato así que venga a todos y ahora me meto en la zona oscura ahora votar hay que votar que luego nos quejamos que luego nos quejamos luego que diga que tal haber votado cojones haber votado yo voto si luego no me sale lo que me gusta me jodo como toda la vida me jodo pero al menos intento lo que me gusta venga hasta luego de no 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 Gracias por ver el video.